Representantes de 15 países se reúnen en Cali en la primera conferencia hemisférica sobre corrupción y sus soluciones potenciales. Angela, para crear una corte internacional anticorrupción, para atacar este fenómeno que representan pérdidas económicas, el 5% del PIB. El canciller Carlos Olmes Trujillo afirmó que la creación de una corte internacional anticorrupción es fundamental para evitar que se pierdan recursos por el orden de 2.6 billones de pesos al año. Esto en todo el mundo. Señala el alto funcionario que las democracias deben acabar con la corrupción y no la corrupción con las democracias. Por eso es fundamental estas alianzas que protegen los intereses de los países que hagan parte de esta corte. ¿Cuál es el propósito? Crear una gran coalición global que favorezca la idea de crear la Corte Internacional Anticorrupción. El fenómeno sigue creciendo de manera alarmante. Hoy representa el 5% del PIB mundial y se necesita entonces una herramienta transnacional más eficaz. Son 15 países los que están reunidos en Cali discutiendo temas de corrupción y cómo se debe afrontar este fenómeno orquestado por economías subterráneas que infieren directamente en el desarrollo de los países. Está acabando con la credibilidad en las instituciones, está acabando con la confianza en el sistema, está robándole recursos a la salud, a la educación, a la lucha contra el terrorismo, a la seguridad ciudadana. De manera que es un objetivo central de las democracias del mundo acabar con la corrupción transnacional. En los próximos meses se planean reuniones en Europa, Asia y África para tratar el flagelo mundial de la corrupción. Gracias por ver el video.